Flor y Canto presenta Entonces si ayunarán Nadie remienda un vestido viejo Con un parche de tela nueva Porque el remiendo nuevo Encoge, rompe la tela vieja Y así se hace luego más grande la rotura Nadie echa el vino nuevo En odres viejos Porque los odres se rasgan Se tiran al vino Se echan a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos Y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor ¿Qué es esta discusión tan curiosa Entre los discípulos de Juan y Jesús? ¿Qué es esto de los odres nuevos? O el vino nuevo y los odres viejos Bien, para poder comprender un poquito el contexto Tenemos que entender Que el ayuno era un gesto muy importante Para el pueblo judío Era una práctica ancestral Inclusive de muchas culturas En el que se comparte Que el ayuno era una manera De unirse a los dioses En la mayoría de ellas Se relaciona con esta disposición De la persona Para encontrarse con la divinidad Los judíos ayunaban Para expiar sus pecados O para disponerse al encuentro con Dios En tiempos de Jesús Los más piadosos ayunaban Dos veces a la semana Y en general El pueblo ayunaba Cuatro veces al año Jesús mismo Ayuna cuarenta días Para preparar su misión Y comenta que hay ciertos demonios Que solo se expulsan Con ayuno y oración Por lo tanto La crítica de Jesús No es sobre el ayuno Sino sobre la actitud Que los fariseos Y los discípulos de Juan Vivían ante el ayuno Esta actitud meritoria Esta actitud Que cegaba a los discípulos de Juan Porque pensaban que eran mejores discípulos Porque ayunaban mejor Como si Mejor ayuno Mejor discípulo Esto es lo que Jesús Les echa en cara A los discípulos de Juan Ustedes piensan Que son mejores Porque ayunan Sin embargo Aun ayunando No pueden reconocer Los signos mesiánicos en mí Porque para ellos Ayunar Los cerraba a la realidad Los hacía solamente Voltear a Dios Pero se olvidaban de mirar Que ese Dios Al que Por el cual ellos ayunaban Les estaba hablando Enfrente de ellos Por lo tanto Nosotros tenemos que tener cuidado Si Es bueno ayunar Es bueno ayunar En los viernes De cuaresma Es bueno ayunar En los días señalados Por la iglesia Inclusive todos los viernes Pudiéramos ayunar Y sería una Una práctica muy feliz Si esta práctica Nos ayuda a reconocer A Dios en el prójimo Si esta práctica Nos ayuda a reconocer Más la presencia De Jesús En nuestras vidas No llegaremos al cielo Presumiendo Cuantos ayunos hicimos Llegaremos al cielo Gozosos Porque Ese Dios Que nos encontramos En nuestra historia Lo veremos con plenitud Pero si el ayuno Nos ciega Y nos En lugar de hacernos Reconocer a Dios En el prójimo En ese prójimo Imperfecto Nosotros nos dedicamos A criticarlo Entonces Ese es el ayuno Que critica Jesús ¿Cuántas veces Nos pasa lo mismo A nosotros también? Hay quienes Se sienten mejores Que los demás Y con derecho A juzgar Por participar De más actos De piedad Y otros Que están tan aferrados A sus prácticas Religiosas Pero tan lejanos Del prójimo El cristiano No cumple Con los actos De piedad Y los sacramentos Para ganarse El cielo Para merecer El cielo Sino para agradecerlo Si nuestra vida Religiosa No nos ayuda A reconocer A Cristo Nuestro prójimo A esforzarnos Cada día más En la caridad A ser más agradecidos Y menos quejumbrosos Con Dios Entonces No somos más Que esos fariseos O esos discípulos De Juan Que ayunaban mucho Pero no Podían ver A Dios En Jesús El evangelio Nos invita A vivir Dice al final Del evangelio Como en una boda Gozosos Y agradecidos Por la presencia De Jesús Entre nosotros Por la presencia Del esposo Aunque este gozo Se ve a veces Probado Por las pruebas Que trae Que trae la vida Bendiga Soy Monseñor Héctor Pérez Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.